¡Suscríbete al canal! ¡Mira, tío! Se ha colado un GIF de los 90 y está bailando... ¡Over la mesa! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡Cuidado, Tron! ¡Es muy inestable! ¡No! ¡Relaja, tronco! ¡Debemos devolverlo a su época, colegui! ¡Rápido, lanza de este! Nokia 3310 ¡Ya! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡Lo hicimos! ¡Suscríbete al canal!